La práctica de actividad física de manera regular como una opción en beneficio para la salud es aceptada entre diferentes grupos etarios. Juegos recreativos y tradicionales, bailes, aeróbicos y otros deportes forman parte de las actividades desarrolladas en varios centros de la Isla de la Juventud para celebrar el Día del Desafío. Este día estuvo dedicado a demostrar a la población la importancia que tiene la práctica de actividad física para la salud y el mejoramiento de la calidad de vida. Mantenerse activo realizando actividades frecuentes como caminatas, carreras u otros está demostrado que evita o controla varias de las enfermedades no transmisibles. El Día del Desafío como idea original de la UNESCO se celebra cada año el último miércoles del mes de mayo en más de 200 países del mundo, entre ellos Cuba, Fran Pupo de la Rosa y La Visión.